Nuestras tiendas Juliao te acompañan en tu día a día desde hace más de 100 años. En ellas encuentras todo para tu cuidado personal, el de tu salud y el de tu hogar. Visítanos o llámanos. Estamos en Barranquilla, Cartagena y Santa Marta. Juliao, hoy y siempre comprometidos con tu cuidado.